A ver chicos, el legendario The Last of Us, uno de los mejores juegos de la Playstation 3 que tú y yo conocemos y que la comunidad le gusta mucho, pero bueno ya lo hemos jugado en un televisor normal, en un LED, en este caso de 42 pulgadas que es el que yo utilizo en mi sala y creo que muchos lo conocen y pues bueno tenemos una experiencia normalita quizás ahora en este momento detrás de la cámara o por lo menos a través de la cámara no se ve muy bien debido a la iluminación, debido a la hora del día y toda la cosa, pero sabemos de que si podemos observar este tipo de juegos en estos televisores independientemente si no es de 32 pulgadas que es el más recomendable para la Playstation 3, podemos decir que se ve de manera genial en este tipo de televisores de 42 pulgadas o un poquito más, pero bueno los recomendables son 32, pero que pasaría si lo ejecutamos directamente la Playstation 3 en un televisor de tubo y directamente aquí con el The Last of Us que ya lo tenemos aquí y pues bueno, y es que aparte de que el menú de la Playstation 3 pues sí que estaba pensadito para que de pronto se vea así en 4 tercios en este formato de televisor, pues hay que decir que bueno, el juego no es que esté muy pensado para tratarse o para ejecutarse de esta forma, en este caso ya podemos iniciar el juego y aparentemente los textos que es por lo que más se sufre aquí en este tipo de juegos pues se ven más o menos bien ahí porque tenía un texto bastante grande, unas letras bastante decentes y pues bueno, pero ya a la hora de empezar el juego cuando estamos aquí en el menú de inicio o en el punto de carga, ya podemos empezar a notar de que no es que se vean demasiado bien estas letras porque en realidad detrás de la cámara lo puedes entender un poquito mejor en comparación que si lo estuvieses mirando de frente y hay cosas que de pronto cuestan mucho leerlas o quizá que ya las podemos interpretar porque ya sabemos qué es lo que dice o ya sabemos qué es lo que decía ahí desde hace mucho tiempo atrás y que ya no lo sabemos de memoria, pero si podemos interpretar alguno de estos textos es de manera muy complicada, o sea tienes que tomarte tu tiempo, no se ve muy bien y en todo caso cuando lo iniciamos de esta forma ya podemos ver que el juego obviamente va a ser jugable desde el punto de vista del gameplay pero observamos esas franjas negras que básicamente el juego no se convierte en formato de 4 tercios sino que se le ponen esas franjas negras y el juego va a conservar su proporción de 16 novenos ya que pues de esta manera pues tienes una mejor panorámica de todo en la playstation 3 y pues bueno, esto es algo que pensaron, quizá la desarrolladora lo pensó de esta forma para no complicarse la vida o para no hacer algún tipo de modificación a medida que jugamos y toda la cosa pero si es jugable o no es jugable en este tipo de televisores pues brother, como ya lo dije en un video del GTA si tú nada más cuentas con un TV de este tipo pues déjame decirte de que lo vas a poder jugar en este caso yo tengo un Sony Trinitron, creo que es uno de los mejores televisores que podemos observar en pantalla pero el juego en cuanto a la tasa de refresco se ve muy bien la imagen deja bastante que desear porque como te dije no está pensado para este tipo de televisor no es cierto de que le vas a sacar un mayor provecho por decirlo de alguna manera pero esto es lo que hay brother, se ve así y bueno, es algo que quizá si no tienes más brother te toca aquí como te dije hace un rato en donde más vas a sufrir es si tienes que observar textos, si tienes que leerlos y algo así en cuanto a esas franjas, esas líneas que aparecen pues en realidad cuando estás jugando enfrente del televisor no te van a aparecer, no los vas a notar porque esto es un efecto que ocurre a través de la cámara a través de la lente, pero más allá de eso pues sí que se ve como un poquito más a la Playstation 2 ok, eso hay que decirlo, de que en vez de que se aproveche más esto pues en realidad no sientes es más que estás jugando la Playstation 2 a través de este televisor no se ven muy bien las texturas, por lo menos no se le saca el provecho que normalmente o lo disfrutas en un televisor, pantalla plana o en un LED como ya te lo mostré al principio, cabe resaltar de que no estaba en las mejores condiciones lumínicas por eso se veía un poco oscuro porque tengo contraluz pero en todo caso pues si no tienes más, juegalo brother he dicho que la Playstation 3 con este tipo de combinación en TVs de tubo pues es lo mejor para ejecutar juegos de Playstation 1 y juegos de la Playstation 2 pero para Playstation 3 sí que deja que desear no te lo recomiendo, por lo menos yo no lo disfruto no lo disfruto como debe ser y pues más porque se ven muy planos o sea el efecto de 3D o animación 3D que tenemos aquí pues sí que se pierde un poquito por lo menos es la sensación que yo percibo o sea no se disfruta al máximo pero si no tienes más brother a jugar de esta manera ok en todo caso chicos ojo recuerda sufrirás por los textos sufrirás por de pronto no disfrutar las texturas al máximo como debe ser y pues obviamente porque es un poco más pequeño tampoco vas a percibir muchos detalles a la lejanía pues por aquí por lo menos no se ve tan bien donde están los enemigos pero bueno más allá de eso chicos es lo que tenemos esto es el The Last of Us en un televisor humilde en un televisor de tubo y pues bueno lo ejecutamos de esta manera lo ejecutamos así pues ya no me queda más nada que decirte simplemente mostrarte esta mi experiencia y pues ya con esto mi hermanito despedirme y invitarte a que revises el canal porque si algo te gusta bueno te puedes quedar aquí porque tenemos muchas cosas de la Playstation 3 ok así que mi hermano pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy nos vamos saliendo de este jueguito y te voy comprobando de que efectivamente lo tenía aquí en mi consola o sea no es que estaba haciendo algún truco o algo raro pues no bro lo tenemos aquí ojo The Last of Us corriendo en la Playstation Blanca y pues listo mi hermano vamos hasta la próxima bye bye suscríbete mi brother suscríbete mi brother vamos chicos bye bye